Oye, ¿ustedes conocen la música Raps? Sí, sí, sí. La música, está de moda la música Raps. Raps, Raps. Sí, porque en Temuco se cultiva mucho el Raps en mi zona. Así que yo hice un Raps campesino que lleva por título Mi Abuelo. Dice, para cantar las guanachas, amigos, siempre latino. Y para cantar un Raps tiene que ser campesino. El Raps que les canto es de un abuelo. Pongan muchas orejas porque es muy bueno. Me gusta la chichadúa y también la de manzana. Y también una linda muchachita con su rostro bien lozana. Ahora tomen guitarra, pandero y acordeón. Vamos bailando al tiro con el ritmo del corazón. Corazón, voy diciendo, garamba todo full. Balemos este Raps campesino con Panchito del Sur. Bendición o aló. Es que es un Raps campesino. Ahí es, así nomás. A bailar este Raps chiquilla. El Raps que canto le digo, no es muy bueno. No es de mi abuela, sino de mi abuelo. El Raps que canto le digo, no es muy bueno. No es de mi abuela, sino de mi abuelo. La hora que les cuento la voy a contar. Me la contó mi abuelo en tiempo de Raps. Yo estaba randecito y muy bien parado. De una Lolita estaba enamorado. Le digo, ay abuelo, me tienes que ayudar. Yo con esa chica tengo que rastear. Uy, nieto mío, búscate una prienda pa' que te prepare por roto con rienda. Uy, nieto mío, búscate una prienda pa' que te prepare por roto con rienda. Mi abuelo. Mi abuelo. Mi abuelo. Esto es chiquillo. Raps, campesino. Cuidado, abuelita, cuidado, abuelita. La estoy mirando aquí, ¿eh? Yo le dije, niña, tú me estás mirando. Ella dijo, no, yo te pololeando. Ay, que soy quemado, es un piso insano. El que tiene suerte, solo es mi hermano. Me quedo, me quedo solo, eso no es muy bueno. Solo va a cuidar a mi querido abuelo. Y mi abuelo me decía, búscate una prienda pa' que te prepare por roto con rienda. Mi abuelo. Mi abuelo. Mi abuelo. Eso. 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 Eso.